Vamos a vivir el verano con todos. Un variado programa de actividades diseñado para satisfacer diferentes gustos y expectativas de los más jóvenes se ha diseñado en la provincia de Granma para el verano 2022 que abrirá oficialmente sus puertas en toda Cuba el próximo 2 de julio. Garantizar el disfrute de los pinos nuevos y acercarlos aún más a la historia es la principal motivación de este programa que organiza la Unión de Jóvenes Comunistas en la provincia para la etapa más alegre y calurosa del año luego de dos años de necesarias restricciones a causa de la pandemia. Estaremos dedicándolo al 190 aniversario del natalizo Nicolás Guillén que este año se cumple un aniversario cerrado al Día de la Rebeldía Nacional los días 25, 26 y 27 de julio. Además, como todos los años también lo celebramos el Día Internacional de la Juventud y ya en espera también desde el 13 de agosto del natalizo nuestro comandante en jefe Fidel Castro. Las motivaciones son muchas por el cual nos hemos trazado un amplio programa de actividades que ya iniciamos el día 2 también, aparte del inicio del verano, Granma va a ser sede del Consejo Nacional de la FEU que sesionará en la Universidad de Ciencias Médicas de acá de la provincia y bueno, también como parte de las actividades del centenario de la organización se suma dentro de las motivaciones del verano y bueno, del décimo congreso que de igual forma este año está desarrollándose. Como es tradicional, los campamentos de verano y rumbos a sitios históricos se incluyen entre los platos fuertes de la fiesta estival diseñada para los más jóvenes. Haremos dos campamentos de verano, uno en el mes de julio y uno en el mes de agosto que de igual forma las universidades serán las sedes principales pero bueno, participarán en ambos casos 100 jóvenes de la provincia tanto estudiantes como jóvenes trabajadores. También se desarrollarán el proyecto Contopa al Barrio que es uno de los proyectos que vino con el 60 aniversario de la juventud y que nos llegaremos hasta las principales comunidades de cada uno de los municipios y que bueno, ya tenemos fijado de forma general de que cada municipio tenga su Contopa al Barrio de forma provincial aunque de igual forma internamente lo desarrollen teniendo en cuenta las peculiaridades del municipio que además respondiendo también a los intereses de los gobiernos municipales. Se desarrollarán también los rumbos históricos que llevaremos hasta los jóvenes hasta aquel sitio histórico que por supuesto es muy bueno siempre interactuar con la historia para no perder los valores, para no perder nuestra idiosincrasia y que por supuesto que sigamos fortaleciendo los valores y las creencias revolucionarias de los jóvenes cubanos. Verano con todos es el lema de esta etapa estival que propone para los bisoños opciones que contribuirán al sano esparcimiento y la promoción de una cultura para el uso del tiempo libre. Se prepara un amplio programa de actividad también con campismo popular, con cultura, con el INDER, con educación, con la sala de televisión, o sea de forma general todos los factores que integran la comisión de recreación. El programa estival incluye también el aseguramiento de los parques de recreación así como festivales culturales y deportivos. Destacar que para este año el principal espacio de interacción con el verano va a ser la propia comunidad aunque se mantengan las áreas fijas en cada uno de los municipios pero sí la comunidad va a ser el principal colofón, la principal área de esparcimiento de la familia cubana. Los festejos conjugarán alegría y productividad ya que a las múltiples actividades recreativas se sumarán masivas jornadas de trabajo voluntarios orientados a apoyar labores agrícolas y constructivas. ¡Darele a Díaz Borrero en directo! ¡Darele a Díaz Borrero en directo!